Los Shabbatot son especiales, y estamos en varias cosas. El Shabbatot así que, el Shabbatot de cuarentena, pero este Shabbat es Shabbat Angadol. Tuvimos una particularidad, pienso, de esa Tashin Ibaraj única en la historia, que la de la Shabbat Angadol tuvo que ser rada un día jueves. Y ustedes saben que la alajá, el tema de que esta costumbre tan conocida, de que se hace el Shabbat Angadol, no es una costumbre así cualquiera. Está en la alajá, está en la alajá que el Shabbat, hay dos Shabbatot que el Rav debe hablar. Es el Shabbat Angadol, un Shabbat antes de Pesach, y después el Shabbat Shubá, es un Shabbat antes de Kipur. Son los dos Shabbatot que son especiales, y que tienen un nombre particular, digamos, ¿no? Shabbat Shubá, que no van a ser un Laftará. Por ejemplo, recién pasamos las cuatro Perashiot, que se agregaba al Maftir, Shabbat Zahor, Shabbat Pará, Perashat Pará, Ahó, De Shekalín. Sí, no dije por el orden Perón. Pero el nombre de este Shabbat es Shabbat Angadol. ¿Está bien? Shabbat el Grande. Es un Shabbat que traen acá, un Shabbat especial. Vamos a, primero vamos a tratar de entender por qué se lo llamó Shabbat Angadol. Angadol con la E especial. El Grande, Shabbat el Grande Shabbat, el Gran Shabbat. ¿Qué tiene de especial este Shabbat? Y es interesante saber de que este año, este año tocó Pesach exactamente en el día de semana como tocó en la época de Siyad Mishraim. Exacto. Miércoles a la noche, jueves y viernes, como va a tocar. Entonces, así tocó en la época y los Yehudíns salieron de Mishraim. Shabbat Angadol quiere decir, lo que ocurrió este Shabbat es lo que ocurrió con los Yehudíns cuando estaban en Egipto. Dice la Torah que Boreolam le ordenó el día 10 de Nisan a todo Mishraim agarrar un C, un cordelito y atarlo, atarlo en su casa, atarlo en su casa y que los Mishraim, vean, ellos le hacían abogar el garaje a este. Sin embargo, los Mishraim decían, ¿qué pasó? ¿Por qué tienen agarrado este animalito atado este animalito? ¿Por qué? Le decían los Yehudíns, porque Boreolam nos hagan, ¿no?, que tenemos que hacer el Yehidá? Tienes la cabeza, la cabeza del Mitri. La cabeza del egipcio, él venía y decía, ¿cómo va? ¡Es mi Dios! Pero no, no estoy tratando de hacer el Yehidá. realmente era muy feo una sensación horrible de que tenían ellos pero se tenían que callar se tenían que callar entonces se tenían que callar ahí tiene que tener un troco abierto bien, entonces entonces justamente justamente se llama Shabbat Vengadol por este gran milagro que ocurrió y como dije antes justo esto fue el 10 de Nisan, como este año que Shabbat cae el 10 de Nisan cuatro días tuvieron atado este corderito y los Mitzin veían y no podían hacer nada el objetivo de este animalito que era era traer cordón pesa hacerle yejitá cuando lo tenían que tener ahí hasta que Boreolán les diga hacer cordón pesa y con la sangre de esa yejitá tenían que venir y pintar el vintel de la puerta cosa que Boreolán la última plaga de Boreolán que entregó a los Mitzin cuál fue la que le dio fue Makat Bejorot cuando mató a los primogénitos entonces como dice la Torá cuando Boreolán cuando va a venir el Malaj y ver la sangre del vintel entonces pasa y desaltea esa puerta y sigue con la del Mitzin este es el milagro principal de que ocurrió en Shabbat en Gadol y por eso lo llamamos el Shabbat lo que tenemos que entender después vamos a pasar la fecha de la semana para encontrar una conexión entre una cosa y la otra porque cuando tenemos que determinar algo especial en el calendario judío siempre lo determinamos según la fecha si esto ocurrió el 10 de Nisan a ver Pesach muy bien tenemos el 14 de Nisan igual que 15 de Nisan igual que Eke Sukkot Tishre en primero de Tishre tenemos como se dice Roda Yana después tenemos Kipur Shavuot todo tiene una fecha no vamos nunca por un día acá sin embargo a contramano de lo que es normal en la historia nuestra Shabbat en Gadol es cualquier Shabbat que sea en cualquier fecha antes de Pesach quiere decir este año sería la particularidad que el día de Shabbat justo o justo previo a a Pesach y así tocó como fue en la historia como dije antes pero que pasaría si toca dos días en Shabbat dos días antes de Pesach a este Shabbat también se lo llama Shabbat en Gadol ¿por qué no ponemos digamos el día de Nizán pongamos digamos fue hay un milagro de que todos los días de Nizán sea justamente el milagro ¿por un restaurante? recordemos ese milagro ¿ah de acá a la vuelta? bueno es difícil con los micrófonos es difícil ¿por qué? no perdón ¿viste? ¿qué falta vos? bueno entonces tenemos que entender un poco ¿sabes dueño? bueno están charlando demasiado y no tenemos que hacer el precio no es muy caro bueno bien no Rav no se da cuenta no se da cuenta no se da cuenta bueno 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 es uno solo que tiene el micrófono abierto uno de salía creo Rav Rav se está decreciando ahí estoy tratando Rav perdón ah Marcelo perfecto tu esposa a mi muy vieja a la cuba muy bien porque no le debes silenciar todos los micrófonos ahora me falta a mi perfecto perfecto ahí está ahí el anfitrión que es del CNIS silenció a todos y me dio la posibilidad muchas gracias Marcelo bueno Marcelo que se está ocupando de seguir esto la verdad que ya que estamos en ese momento agradecer también a la esposa Andrea que es secretaria del CNIS que es el motor de todo este tema de Zoom y del CNIS ahora que está cerrado puede estar trabajando más tiempo desde la casa que lo que estaba normalmente en el CNIS más al coru que le debo hablar fuerza para seguir en la boda de la coche bien entonces repito nuevamente porque me dicen que acá no se escuchaba muy bien la pregunta es la siguiente en dos palabras este Shabbat Shabbat Angadol ocurrió en la historia el 10 de Nisan nosotros llamamos Shabbat Angadol un Shabbat previo a Pesach y no lo hacemos en la fecha cosa que siempre era Am Israel cuando festejamos entre comillas festejamos recordamos recordamos por fecha entonces porque este Shabbat Angadol vamos a suponer que tocaría el 12 de Nisan no el 10 como tocó realmente en la historia entonces lo llamamos igual Shabbat Angadol la verdad es que hay varias hay varias respuestas a esto pero yo quiero apuntar apuntar algo Shabbat Angadol dice en Ajajamín cuenta cuenta el Midrash cuenta el Midrash de que Paro quería que Am Israel Paro quería que Am Israel venga y trabaje los 7 días a la semana Moshe Rabbein quería hacer que justamente que descanse por lo menos un día Shabbat fue Moshe de Paro y le dijo dijo Paro escuchame no es lógico toda persona que tiene un esclavo tiene que tratar de darle un día de descanso un día tiene que tener de descanso entonces si no se desarma es imposible si entonces va a tener que darle un día vino Paro y dijo Moshe ok elegí el día un día tiene que descansar elegimos el día ahí está Moshe Rabbein le dijo sabés que día voy a elegir Shabbat así fue que Am Israel cumplía Shabbat con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo pero en Mitzrayim estuvieron cumpliendo Shabbat dentro de ese cumplimiento de Shabbat dentro de ese cumplimiento de Shabbat ellos ellos obviamente no tocaban los animales como corresponde viene Boreolam ahora y les dice tenés que venir y tocar un animal y tenés que venir a atarlo atar el Shabbat no se puede entonces venían los los Mitzray no entendían cómo estás atando y cómo estás atando y es Shabbat y es justo ustedes tenían este día tan importante entonces vienen eso es un día especial la verdad que fue el día de Mitzray pero lo principal fue lo que pasó en Shabbat el mes de decir yo cumplo Shabbat y este era un día de Shabbat igual como dijimos antes un día de Shabbat y los Mitzray no entendían nada pero Amisrael hacía lo que dijo Boreolam como dijo Boreolam y otra cosa otra cosa el día de Mitzray pasaron otros milagros ¿sí? cuando Yoshua fue a conquistar saben que ustedes que el mar se partió cuando salió de Mitzray más adelante en la historia cuando Yoshua ayudó a Mitzray a conquistar a entrar en Israel sabemos que Moshe Rabbenu fallecieron en el umbral pero Yoshua fue el que los ayudó el que hizo la conquista ahí se volvió a partir de Liardén y eso fue el día de Nizán ustedes no querían no querían Jajamín mezclar una cosa con la otra querían que el día de Nizán es verdad capaz la gente hubiese pensado si festejamos o conmemoramos algo el día de Nizán estamos conmemorando la partida de Liardén no queríamos esto queríamos justamente conmemorar Shabbat Angadol Shabbat Angadol este Shabbat tan importante con los milagros que Boreolam nos cuidó por eso sabemos de que este Shabbat este Shabbat Boreolam nos cuida especialmente esa grandeza que tiene este Shabbat vamos a ver este Shabbat toca justamente en Perashat Zab Perashat Zab es muy interesante el primer pasuch cuando dice como explicamos la semana pasada y venimos explicando varios días y que sigue y escucha el video del Moreno y Simo Gravi no tiene desperdicio porque la verdad que explica la Perashat de manera muy muy didáctica y muy linda y muy linda pasú por pasú entonces sabemos que hay varios Corbanot de la Perashat pasada a esta Perashat y vamos a seguir avanzando con Corbanot entonces uno de los Corbanot que había que traer era Corban Ola el Corban Ola tenía una particularidad de que este Corban era todo para Boreolam había distintos Corbanot había Corbanot que se dividían en tres otros que se dividían en dos había en tres era el dueño el Cohen una parte para Boreolam otros eran el Cohen y Boreolam otro Boreolam completamente es Corban Ola es Corban íntegro para Boreolam viene el pasú dice ¿por qué dice Tzab et Aarón? ordenaron dice Raji explica en Tzab el a la yon de luz miyac ule dorot cuando dice Tzab si ordena está ordenando está diciendo que sean ágiles 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 rápidos para en el momento y para todas las demás generaciones Amar Rabi Shimon Beyotet Tzabika Katul Zarez Wakon Shri Esa es Aron 15 dice Rabi Shimon explícate Raji y de ¿sabes qué? ¿por qué Boreolam en esta mitzvah? en esta mitzvah en este Corban le dijo a Aarón que le ordenó que sea rápido ¿por qué? porque justamente este Corban es uno de los el único de que Aarón no recibía ninguna parte era todo para Boreolam entonces decimos capaz capaz a ver si podemos llegar a un alhaz de Shalom que no malinterpretemos que estamos hablando mal de Aarón a Cohen que era algo increíble para la mente humana pero capaz los kohanim los kohanim al ser de que no tenían parte en esto desde el lugar de hacer las cosas rápidas como el más kohanim los demás corbanot que tenían digamos un pedacito para ellos entonces bueno si esto me toca para hacer un corban que tengo algo para mí y un corban que es todo para Boreolam como corban Boreolam entonces podríamos pensar de que el kohanim ahí se va a relajar un poquitito y bueno como no tiene como no tiene parte se puede llegar a relajar viene Boreolam le dice Tzab tenés que venir y ser rápido y a esto yo quiero venir a entender estamos hablando de Aarón a Cohen si estaremos hablando de Shalom Chamen todavía estamos hablando de Aarón a Cohen Aarón a Cohen era lo máximo algo increíble de lo que es el primero dos cosas la que un yaque tenía y aparte imaginémonos que en ese momento que habían tres kohanim Aarón con dos hijos hasta que Boreolam le permitió a Pinehas lo elevó lo hizo Cohen ¿cuántos corbanos traían? ¿cuántos corbanos? porque en el mitoar también traían corbanos y vamos a hablar de la época de la Berta Migdash que también es obligación para la época de la Berta Migdash entonces ¿cuántas carne tenía los kohanim? ¿qué tenemos miedo un poquito más poquito menos? sin embargo acá este Rashid no es para este Rashid es para nosotros ¿qué significa para nosotros? cuando hay algo capaz de que sentimos de que no estamos bien apianzados no estamos bien agarrados en esto y que no tenemos ningún beneficio aparente entonces decimos y bueno lo dejamos un poquito de costado y cuando entra un poquitito el soborno un poquito el shohad entonces ahí enseguida venimos y agarramos las cosas de manera más rápida y la historia lo digo muchas veces ya nos hablamos de Zandikim ¿no? pero fíjense vamos a agarrar a Yosef a Zandik si ya lo nombramos Zandik entonces decimos Yosef a Zandik Yosef a Zandik era virrey de Egipto él mantenía el mundo entero todo estaba bajo si bajo su poder cuando viene viene Yagakob y van a mandar a sus a sus hijos ahí entonces le dice sabemos que tenía agarrado a a Shimon sabemos como fue que Yosef agarró a Shimon como prisionero para que bajen a Binyamin para que bajen a Binyamin entonces Yagakob ¿qué le dice a los hijos? y sabes que un poquito algo de miel un poquito de membras un poquito de maní llévenle algo así y regálesenlo la verdad uno dice a Yosef le hacía falta eso a Yosef un poco de maní un poquito de miel eso precisa de Yosef estamos hablando de una persona que alimentaba al mundo era el granero del mundo y viene Yagakob y no le viene a decir ¿sabes qué? dale llevar un poquito de comida un poco de esto como dice me atorium ma atdebas lo dice mucho me at más de poquito una muestra ¿para qué? Yagakob sabe cuando entra un interés personal ya la cabeza cambia ya la cabeza cambió totalmente el tema es que no entra este interés personal no tiene que entrar este interés personal si no entra el interés personal ahí estamos bien cuando entró perdimos le voy a contar un magasí que yo pienso cuando una persona obra le shem shamaim en lo que hace entonces Boreolam lo ayuda lo ayuda había un roscolel un roscolel entonces hay un un lugar que se llama Batiam una ciudad Batiam conocida ¿verdad? Batiam hay un roscolel en Batiam de que tira un colel de 30 abrejín y es interesante de que esta persona este rap si bien ustedes saben todos los raparín que tienen una yishiva un colel siempre están corriendo por la plata ¿verdad? tienen 30 familias 30 abrejín tenía son 30 abrejín que están sobre la espalda del roscolel este roscolel corría la plata corría 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 después de un tiempo Barujayem se lo vio tranquilo dejó de viajar eso los raparín mentalmente viajan siempre dejó de viajar sueldos al día le dijeron bueno un mes dos meses tres meses seis meses un año y el hombre está tranquilo es la ilusión de cualquier roscolel de cualquier comisión directiva que tiene un cole tranquilo viene una persona otro rap y me preguntó es un pariente de Rosh Aravani el que le pregunta y le dice decirme una cosita a vos te conocíamos cuando corrías y como corrías y pagabas los cuentagotas y sufrías un año te veo año sabático la verdad ¿qué pasó? ¿qué pasó con vos? le dijo así y le contestó te voy a contar lo que pasó en mi vida para que entiendas a dónde cómo estoy con qué tranquilidad hoy en día tengo el colel y no solamente ahora con la ayuda de Boreolam por muchos años voy a estar muy tranquilo en el colel y dice bueno a ver contame dice que como dije antes el Rosh Colel este tenía el colel en Batiam y la mamá de él vivía en Tzfat el Tzfat es en el norte de Israel Batiam es más bien en el centro las playas más bien en el centro y bueno estar viajar de Batiam hasta Tzfat es lejos es lejos una persona no tenía coche no tiene nada no tiene auto un jueves un jueves la llama la mamá y dice mira querido por favor quiero que vengas a hacer Shabbat a casa y dice mamá Shabbat no te enojes pero tengo que tomarme un colectivo de Batiam hasta Tel Aviv otro de Tel Aviv hasta Tzfat tengo tres chicos y son chiquitos y sabés que es lejos él vivo una vez por mes y este mes ya fui y un Shabbat es mucho y la mamá dice te pido por favor hace mucho de los chicos y quiero cocinarles para ellos quiero agasajarlos quiero pasar un Shabbat con mis nietos te pido por favor vení ¿sabés qué? no te preocupes entiendo que el viaje es muy grave alquilar alquilar un coche yo te pago el alquiler te lo hice en coche a Shabbat en coche tranquilo terminé todo el problema la verdad que esta persona dijo ok si vos querés eso la verdad nada no hay problema en lugar de alquilarme un coche llamó a un amigo le dijo el amigo ¿sabés qué? le dijo ir a Shabbat me dejarán que mi mamá gaste plata en alquilar un coche pero si voy a ir en colectivo realmente me va a gustar se va a sentir incómoda por favor prestame el auto así puedo ir en auto esta amigo le dijo no hay problema terminas las compras en Shabbat y te doy en auto así fue se las hago corta fueron con auto Marujayen cargó el coche los tres chicos Shabbat hermoso una mamá feliz él también estaba feliz de estar con su mamá la verdad que la pasaron increíble llegamos a Shabbat hay que volver hay que volver a la casa rutas los conocen en Israel ruta en la mitad de la ruta paró el coche murió el coche ¿qué pasa? mira mira se quedó sin nafta se quedó sin nafta ya de por sí Bachte no tiene nafta y la esposa y cómo es un irresponsable son las nueve y media de la noche y ¿sabés? mirá cómo sabe mirar los relojitos y ves que no tiene nafta y cómo salimos así y cómo ves que pensás que llegaba bueno estaba nervioso por el nafta nervioso por la señora y los chicos empezaron a llorar y el hombre está en la mitad de la ruta trabado trabado no había celulares con cinco minutos más ¿eh? como hace varios años ¿sí? trabado en la mitad de la ruta el hombre desesperado bueno no le queda otra baja del auto y panuelito a ver a cada uno que pasaba por la ruta a ver que alguno que pare en Israel no es fácil que paran en la ruta porque puede ser que son árabes la gente tiene mucho miedo que sea un árabe que está disfrazado de religioso que también usan barba entonces capaz de ser religioso la noche la ruta entonces justamente no es fácil que la gente pare pero después de no sé media hora paró paró un coche un coche hermoso muy lindo mira ¿qué te pasa? dice mira te voy a agarrar me quedé sin nafta te pido por favor llévame hasta la primera estación de servicio el problema seguro un ui chicos esposa estos quieren que suban los chicos no tenía lugar el hombre la cuestión se quedó la mujer con los tres nenes en el auto y el hombre se va a la estación de servicio buscar un bidoncito si le pasa alguna vez si es un bajón agarrá comprar el bidoncito para venir y poner y poner nafta en el auto después de unos kilómetros no había una muy lejos la verdad exactamente 10 minutos del coche llega a la estación de servicio baja compra el bidón cuando va no quiere comprar no compra vienes y le dicen no voy a comprar acá el que lo llevó con el auto dice escuchame querido ¿por qué no querés comprar? ¿qué problema hay? comprá te peñaste con el playero dejáme hablo yo ¿qué te molesta? no, no, no pasa nada ¿dónde vas a entender? dejá dejá ahí no escuchame llegaste hasta acá no tenés nafta ya te pido un favor ¿a vos te molestaría llevarme más adelante? ¿a otra playa? la verdad que me caíste sin gracia ¿sí? están los chicos me da lástima si no podés comprar acá pero quiero que me digas ¿por qué no querés comprar? ¿por qué no querés comprar acá? dice mirá capaz no me vas a entender te voy a repetir pero te lo voy a decir yo cuando fui a pagar le pedí el bidoncito ¿verdad? fui a pagar dije ¿dónde pago? el bidón adentro adentro pagás el bidón fui ahí vi un cartelito que dice abierto 24-7 ¿a qué vas a pensar? este lugar son yudín abren el Shambat la verdad alágicamente ¿se puede? se puede comprarlo no hay un problema alágico de comprarlo porque abren el Shambat pero dice yo la verdad me sentía mal me sentía mal y por eso te pregunté si realmente vos me podés llevar a otro lugar prefiero comprar a otro lugar yo la verdad me cubrí dentro del Shambat me cayó la verdad encima del bajón que tenía por quedarme sin nafta este bajón fue algo increíble no puedo hacerlo si me das ese favor completame la mitzvah ok dale vamos fue y llenaron llenaron nafta nos trajo de vuelta Baruch Hashem antes de despedirse ¿sabes qué? se hicieron amigos tanto tiempo dame tu teléfono se pasaron teléfonos y algún día capaz nuevamente hablemos pasó de ese más un año dos años tres años no se hablaron nunca más esa noche terminaron se pasaron los teléfonos nunca más se hablaba cuatro años cuatro años y recibe un teléfono este rabo ya tenía un colel recibe un teléfono que era esta persona esta persona se llamaba Yossi si quiere hablar Yossi Yossi ¿qué Yossi? te acordás hace mucho tiempo yo te levanté en la ruta te llevé a la noche sí cómo me voy a olvidar es increíble lo que pasó es inolvidable puede llamar es imposible sí querido sí 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 necesito una charla con vos a cuatro ojos nosotros dos solos solamente seguro que por sí no vamos a venir y encima con todo me hiciste vení cuando quiero venir mañana vení mañana estoy en Batiam acá estoy viene este Yossi se sienta con él y le empieza a contar dice mira yo te voy a contar algo yo tengo mucho dinero el dinero que yo tengo no es mío la plata la hizo mi papá mi papá se dedicó a construir edificios se dedicó a construir edificios la verdad que cuando vino él de Europa vino de Europa era una persona ortodoxa estudió en Taliyah y empezó a construir le fue bien empezó como empleado y fue creciendo creció 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 un edificio después otro edificio después otro edificio y Taliyah llamó todo mucho a ver acá creció 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 pero a medida que creció en dinero su cuenta de banco iba creciendo abundaba ceros pero en Irachamain se fue para abajo aparte de cumplimiento iba para abajo primero que no puede una cosa y después y después cuando se hizo una empresa enorme ya no puedo hacer Taliyah y después no puedo cumplir tanto pero siempre él tenía este corazoncito que él fue bajo y iba en Europa en lo más grande y yo que hubo se enfermó mi papá me dice mira la verdad que vos sabés que no te eduqué como yo a mí me educaron y como a mí me hubiese gustado pero te quiero pedir una cosa todo el dinero que hice lo hice a pesar de que no respeté las cosas como corresponde pero te quiero pedir una cosa yo me voy a ir de este mundo te pido una sola cosa que des el magacer que el magacer el diezmo separe ese diezmo riguroso riguroso todos los meses sepáralo pero que se lo des a alguien que sea temeroso de Boreola que tenga ir a Chamay o realmente bueno ¿está bien? ¿de dónde consigo? no sé ¿a quién le pregunto? ¿quién es ir a Chamay? ¿quién es ir a Chamay? no sé una persona que está alejada de todo el ambiente nuestro la cuestión de que nacemos muy corta esta persona va a un Chris ¿a dónde hay religiosos? un Chris fue un Chris fue un Chris ve que está charlando con el don de Filda está charlando entonces para entonces a muchos no le importa está charlando con Yendi ve otro que de repente viene y sale en la mitad ve otro que no está concentrado y si la verdad acá no encontró no sé nada y no entiendo quién es y quién tiene ir a Chamay quiero cumplir lo que dijo mi papá porque soy riguroso en esto entonces ¿cómo hago? una noche estaba pensando qué hacer qué hacer y se me pasó tu imagen y dije esta persona esta persona seguro va a tener a Chamay si le dolió ese cartelito en la estación de servicio y tuvo el tupé porque hay que tener la verdad el coraje de encima que te lleven la ruta te llevan y te traen decir ¿sabes qué? querido picante se me puede llevar tuviste la cara para venir y decir eso quiere decir que a vos sos celoso en la palabra de moneda entonces busqué tu teléfono en la calle te lo encontré y te estoy llamando te pido por favor te quiero mantener yo el colen todos los meses ¿sí? esta es la historia porque este Rao le dijo esta es mi historia porque este año no viajé los abres cinco horas al día y Baruch Hashem por muchos años más no voy a bajar no voy a viajar significa cuando uno hace las cosas de Shem Shammai solamente porque Boreolam quiere y en honor a Boreolam Boreolam no lo deja separado no es que lo deja a un costado lo tiene bien presente llega el momento después va a tener recompensa de esto solamente hace falta venir y entender y mirar cada cosa y cosa que tenemos en la vida puedo repetir estamos en un Shabbat que es Shabbat Angadol Shabbat Angadol nos tiene que dar una perspectiva increíble de ver la grandeza de Boreolam los Yehudim se la jugaron por Boreolam jugaron su vida y uno ve estamos ahora en el mundo se paralizó el mundo ¿qué hizo Boreolam? mandó un microbio que no pudo ni verlo ¿qué virus? así falta cómo agrandarlo para poder llegar a ver ni armas puedo suponer que hace dos meses te decían que todo el mundo todo el mundo va a estar parado si alguien hubiese dicho eso manicomio derecho al borda ¿qué piensas? ¿quién se hubiese ocurrido? y te dicen no mirá va a pasar ¿y cómo va a pasar? bueno un Hiroshima qué sé yo otra una guerra mundial pero realmente mundial y que se para todo pero nunca no solamente está parado el mundo estamos parados cada uno en su lugar estamos parados cada uno en su lugar esto es increíble es increíble estamos viendo cómo Boreolam maneja el mundo todo el mundo es de Boreolam todo el mundo es de Boreolam él hace lo que quiere si quiere paraliza el mundo si quiere le va a liberar está todo 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 en las manos de él entonces hay razón que realmente viniendo y entendiendo este Shabbat Anadol este Shabbat Anadol tiene la fuerza de venir como dice el Zohar a Kadosh miren le voy a decir este Zohar cuando yo digo un Zohar me gusta venir y decirlo de adentro voy a leer la traducción del Zohar claramente palabra por palabra Zohar a Kadosh el que lo puede buscar es Perayat Bo Pereclamete dice así Amar a Kadosh Barujú dijo Boreolam Azúate Maase le mata Bani Eshbol et Koham le mala ustedes hagan una acción acá abajo que es hacer la Yejita en aquel entonces hacer la Yejita de este animalito y yo voy a romper la fuerza de ellos en el Shamaim cada pueblo tiene como un ministro un representante en el cielo le dijo Boreolam ustedes hagan las cosas bien acá y yo arriba me ocupo de ellos Ujmo y así como ustedes van a hacer al fuego porque así había que comer el Corban Pesach asado yo también lo voy a pasar a ellos en el fuego en un lugar especial que hay allá entonces vemos realmente que este de Nes Boreolam este de Nes lo que hacemos acá abajo Boreolam hace las cosas arriba como nosotros nos comportamos él se comporta también arriba de razón este Shabbat yo digo tener una posibilidad más que nunca no hay nada los que hacen el Shabbat muchos dicen se hará el Shabbat descender la luz otro mira la tele otro escucha la radio otro no hagas nada de Shabbat quédate en casa que quédate en casa no hagas nada hace el Shabbat como corresponde ten la posibilidad todos los Shabbat tenés una prueba tenemos una prueba cada uno me silenciaron volvimos de vuelta me dieron de vuelta el audio y razón que así como este Shabbat aprovechar cada minuto este Shabbat que estamos tranquilos estamos tranquilos no tenemos el Yetzelará que tenemos todos los Shabbató para venir y hacer cosas que no corresponden y razón que este Shabbat que cumplamos como corresponde sea un Shabbat con alegría que traiga verajá aslajá que haga de que los enfermos se curen y que estamos sanos mantengamos nuestra salud para realmente acercarnos a Boreolam como corresponde Shabbat hangadol shalom Shabbat shalom muy bueno Shabbat shalom